Hola, bienvenidos al... al club Bienvenidos al canal de Chubis Vlogs, ¿verdad? Aquí, pues... Hola, bienvenidos al canal de Chubis Vlogs, gracias por suscribirse y empezar a ver estos videos que vamos a estar poniendo Pues miren, nosotros vamos a compartirles temas que yo sé que les van a interesar y les van a gustar De igual manera, pues vamos a... voy a presentar aquí a mi esposa para que ella también les pueda mencionar algo de lo que vamos a estar haciendo nosotros Hola, ¿cómo están? Feliz día de Pascua Antes que nada, me gustaría darles las gracias por estar aquí Nosotros estamos muy emocionados para postear este primer video, la verdad es algo nuevo para nosotros Muchísimas gracias para todos los que nos están apoyando Saludos a los que están en México, saludos que están en Kansas, saludos a todos los que se conectan de varios países y varios estados que no es New Jersey Me gustaría hablarles un poquito de nuestro vlog Nosotros vamos a estar posteando videos cada semana y se van a tratar más que nada maquillaje, cuidado de piel y también de cositas de nuestras vidas personales Les damos la bienvenida, gracias por suscribirse, igual inviten a personas a que se suscriban porque créanme que esto viene grande y viene algo muy bueno en este canal Si eres una persona que busca diversión, suscríbase a nuestro canal y sigan viendo nuestros videos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!